En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primavera, palomita, un volcán corre en tu peña. Estamos aquí en El Palomar, en la Plaza Colón, este emblemático espacio que tiene la ciudad de Santa Fe, en donde este miércoles por la mañana, desde la municipalidad dispusieron este vallado de cintas para restringir el acceso del público al espacio. El motivo fue una denuncia que realizó la Asociación contra la Crueldad y el Maltrato Animal por la presencia de un número importante de aves fallecidas. Además, desde la organización denunciaron condiciones edilicias y de higiene deficientes en lo que es la denominada jaula que hay aquí en este sitio. A partir de ahí, el Ejecutivo local intervino, dispuso este vallado que mencionábamos. También se empezaron a realizar los exámenes correspondientes en las aves para descartar posibles casos de citacosis. Hoy, viernes, se dieron a conocer los resultados de esos estudios que afortunadamente dieron negativos y a partir de ahí, desde el municipio informaron que en las próximas horas el vallado va a ser retirado. El interrogante que queda sin resolver es el motivo por el cual estas aves fueron halladas sin vida aquí en este sitio y en otros puntos de la ciudad de Santa Fe. Por lo pronto, esperemos que a la brevedad, niños, niñas y el público en general pueda volver a disfrutar de este hermoso sitio que tiene la capital santafesina y situaciones como las que vivimos en los últimos días no se vuelvan a repetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!